Hola, qué bonito Hola, qué bonito Yo quiero salir de ti Yo quiero alematar Sí No quiero alematar Sí Yo quiero alematar Sí Yo quiero alematar Yo quiero alematar No sé que no me quieres Ay, no sé que no me quieres Ay, no sé que no me quieres Ay, con un carita me muero Ay, siempre conmigo yo te quiero Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Sentiré yo bonito Sentiré yo profundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Sentiré yo bonito Sentiré yo profundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Sentimiento bonito Sentimiento profundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Yo te llamo, te quiero Como nada del mundo Sentimiento bonito Sentimiento profundo Yo te llamo, te quiero